Vamos a hacer un corro pa' que se van, eile la novio Vamos a hacer un corro pa' que se van, eile el novio Que el jose y el curro ya son consuegros, de este bonito novio Vamos a hacer un corro pa' que se van, eile la novio Vamos a hacer un corro pa' que se van, eile el novio Que el jose y el curro ya son consuegros, de este bonito novio Vamos a hacer un corro pa' que se van, eile a novio Vamos a hacer un corro pa' que se van, eile novio Que el joven y el curro ya son consuegros de estos bonitos novios Qué guapa, qué guapa, nemi, Tony, qué guapo, qué guapo, mi Santi Qué guapa, qué guapa, nemi, Tony, que Santi la ha dicho que sí Qué guapa, qué guapa, nemi, Tony, qué guapo, qué guapo, mi Santi Qué guapa, qué guapa, nemi, Tony, que Santi la ha dicho que sí La doña y el Santi están enamorados, que en sus pedimientos ya me aborranse aún La doña y el Santi están enamorados, que en sus pedimientos ya me aborranse aún La doña y el Santi están enamorados, que en sus pedimientos ya me aborranse aún La doña y el Santi están enamorados, que en sus pedimientos ya me aborranse aún Yo leo los novios guapo, yo leo los novios guapo, yo leo los novios guapo Yo leo los novios guapo, yo leo los novios guapo, yo leo los novios guapo La carita de los novios no la pita a los pizones Porque esto es tan bonita y eso lo hace más de amores La carita de los novios no la pita a los pizones Porque esto es tan bonita y eso lo hace más de amores Quitan los buenos, quitan los buenos Que son los curros y los serraqueros Quitan los buenos, quitan los buenos Las doña y el santillo es tu pedimiento Quitan los buenos, quitan los buenos Esto es lo curro en los cerraderos, quizás no es bueno, quizás no es bueno La Toña es Santi, es tu pedimiento Qué guapa, qué guapa, es mi Toña, qué guapo, qué guapo, mi Santi Qué guapa, qué guapa, es mi Toña, a Santi la ha dicho que sí Qué guapa, qué guapa, es mi Toña, a Santi la ha dicho que sí Vamos a ser un corro pa' que se van, heile el novio El jose y el curro ya estoy consuegro, de estos bonitos novios Vamos a ser un corro pa' que se van, heile el novio El jose y el curro ya estoy consuegro, de estos bonitos novios Estamos de pedimiento Ay, curro y cenajero Estamos de pedimiento Y somos gitanos buenos Estamos de pedimiento Ay, curro y cenajero Estamos de pedimiento Y somos gitanos buenos Estamos de pedimiento Ay, curro y cenajero Estamos de pedimiento Y somos gitanos buenos Ya han venido todos los curros Ya a la casa de los cerrajeros Para pedirme a mi coñe Y a mi coñe que más camelo Ya han venido todos los curros Ya a la casa de los cerrajeros Hay mucha educación Y con mucho respeto Y con mucha educación Y mucho respeto Que contestas a su madre la soña Que contestas a su pareja o sea Porque es tu niña la soña Ay, esta tarde la pide Que contestas a su padre la soña Que contestas a su pareja o sea Ay, porque es tu niña la soña Ay, esta tarde la pide Está bailando la soña Está bailando el curro Que guapa, que guapa, que guapa Que guapa, que guapa, que guapa, mi chasí Que guapa, que guapa, que guapa, mi chasí Que guapa, que guapa, mi chasí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.